Música Piensa que yo vivía al frente de la René Schneider Era amigo del Chano Cacá Igual me daba susto que se me apareciera Jesús en el colegio Al pasar por ese pasillo Ya estaba oscuro yo A tu edad No leía tantas novelas negras Yo, a tu edad Me romía el lomo Siguiendo a idiotas Yo, nunca fui Ni seré Tan brillante como tú Música Piensa que yo jugaba en rangers Y nunca me pusieron De titular en el campeonato La vida era tan bueno Y escuchábamos a Gilda Camino a Temuco Yo, en el bosque daba la zorra Mientras yo rezaba Yo, a tu edad Era tan lampiño Como fui de feto Yo, a tu edad No escuchaba a nadie No escuchaba a nadie Si no era un cura Yo, nunca fui Ni seré Tan valiente como tú Música Dale Vas por buen camino Música 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 Música